Ultra Impacto SB y promotores 4x4 El Salvador te presenta la edición de regreso a clases presenciales. Nadie ha superado lo que viví contigo y tú sientes lo mismo. Ver paz a que le temes ya conoces bien la entrada. Te ahogan los recuerdos no hay palabras. Si esta casa hablara confesaría que somos pedrelojos que a mes sin medida. Si esta cama hablara se convertiría en profesora de sexo y anatomía. Si esta silla hablara escribiría un libro de pirampus y de poesía. Si este cuarto hablara les contaría historias de pasión, de amor y fantasía. Búscanos en Facebook como Promotores 4x4 El Salvador Promotores 4x4 El Salvador Todo está tal como tú lo decoraste. No ha cambiado nada, ya sé que te marchaste. Por fin te ha pegado a hacer. No preguntes cosas que puedan herir. Lo pasado ya es pasado, que si tú lo quisiste. Pero te arrepentiste. No tengas pena, nadie va a venir a visitarme. Si esta casa hablara. Recuerda que no he vuelto a enamorarme. Si esta casa hablara confesaría que somos pedrelojos que a mes sin medida. Si esta cama hablara se convertiría en profesora de sexo y anatomía. Si esta casa hablara. Si esta casa hablara escribiría un libro de pirampus y de poesía. Si este cuarto hablara les contaría historias de pasión, de amor y fantasía. Te arrepento. ¡Búscanos en Facebook como Ultra Impacto SFM! ¡Suscríbete! Todavía me anuda, el miedo me perturba, lo sé As we die, both you and I With my head in my hands I sit and cry Don't speak, I know just what you're saying So please stop explaining Don't tell the cause it hurts No, 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 no Don't speak, sé lo que estás pensando Y tengo que aceptarlo De si no duele más It's all ending I gotta stop pretending We are DJ González ¡Sally! 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 Es que cada noche y todos los días ¡Sally! 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 Y fue sin preguntar Yo te besé Un hechizo fue amor como pudo acabar Busca No me dices solo me alegre yo siempre te amaré Ya no vendié voy y se aparel yo siempre te amaré Búscanos en Facebook Como Promotores mutaco por El Salvador Promotores mutaco Todo amor es mi derriba Soy lo único que hiciste tú Fue destruir Fue destruir De tu ser lo más alto del cielo Y ahora no bajas Esto murió mi cuerpo Y yo solo Camisas que harán No me digas que solo me alejé Yo siempre te amaré Ya no mentiré Por ti es que paré Yo siempre te amaré Aquí me hago equipo Me duro tanto el corazón No me muero ni derribos hoy Lo único que hiciste tú Fue destruir Aquí me hago equipo Mis ojos lloran de dolor No dejaste que te aceleras Yo lo único que hiciste tú Fue destruir Fue destruir Una guerra no fue mi intención Yo quería solo entrar en ti El lugar de usar la fuerza yo Debí dejar de haber entrado en mí Una guerra no fue mi intención Yo quería solo entrar en ti El lugar de usar la fuerza yo Búscanos en Facebook como Ultra Impacto SP Búscanos en Facebook como Ultra Impacto SP Júrame ahora mismo por Dios Y que de mí nunca te olvidaste Y que de mí nunca te olvidaste Y si me dices que no hay amor Con dolor tendré que marcharme Me alejaré con mucha pena Me alejaré con mucha pena Llevaré entre mis venas El desprecio de este amor Y si por cosas del destino Te arrepientes en el camino No te acepto en mi pedo Y júrame también corazón Que no olvidaste Que querías cariño Y si estás Y en un instante de esta canción Volvió el recuerdo De lo que era fin en tu vida Si te das cuenta que me amas Y tu ego me rechaza Daré un amor al corazón Que pensar que me desprecias Me atormenta la paciencia Y me siento sin valor Si este es el desprecio Lo que me merezco Ayúdame mi Dios Te pido mi Señor Sé que soy culpable Solo me hice amarla Para llenar el amor Si es una locura Y que tú me ames Pues diénteme mi amor Y hazlo con pudor Prefiero que me fijas A que me seas sincera No asesiles la ilusión Estás escuchando La edición De regreso a clases Semipresenciales Que se mueve Romeo Hombre Que ha logrado Lo que yo jamás A ti te di DJ Guzaliz Guzaliz Y se me olvida Que ya te pedí Suelo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia sea poder Así de mí Y te quiero aquí Odio ese hombre Porque está a tu lado Perdi tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor Yo no soy nada Y por ti Vivo aniquilado En el despecho Reprimido Corriendo por los celos Se lo odio Que él te haga feliz Nada me temida Pero entiendo Que él ganó la guerra Hace tiempo Y se me olvida Que ya te perdí Búscanos en Facebook Como Ultra Impacto SD So nasty Cerebro Cerebro Románticamente Me encanta esa vaina Me encanta Nada, Romero He venido desde lejos A un debate A pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay, mami Tu Romero Es un pobre infeliz Cansado mi vida Todo le vi Am I a daddy Am I a king Muñeca mía La tentación Ven, dime a hora Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte y cantarte así morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro Pero vente conmigo Búscanos en Facebook Búscanos en Facebook como Promotores 4x4 El Salvador Díganle a abrir Promotores 4x4 El Salvador El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero la soledad Este cuarteto soy quien te quiere más Dime Nereidas Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro Pero vente conmigo Edición de Regreso a Clases Semipresenciales Por lo malo que tu novio es un insípido aburrido Quieres volar la vienda en frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Suspecha que estoy unida La roba de su dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas lo que soy muy bien Ya lo sabías DJ González Te pasas el día de tu hora Le digo a tu esposo Tu risas Y solo es prestar A tu ver que amar Porque Sigue siendo mía Mía, mía, mía Mía, mía Yo voy a ficar lo mío Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima Dice tu amiguita que es celoso No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas lo que soy muy bien Ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Y solo es prestar A la poeta que ama Porque Sigue siendo mía Mía, mía Mía, mía Búscanos en Facebook como Promotores 4x4 El Salvador Promotores 4x4 El Salvador Mía, mía Mía, mía Mía El Salvador El Salvador El Salvador Es Kembal Que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y no ofreces tu amistad sin otra excepción Si hay otro hombre que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada de vida me lo entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te pedí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Y te quiero aquí R.J. Antony Está a tu lado Perdi tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me entiendo pero entiendo Sé que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te pedí Escucha las palabras Búscanos en Facebook como Ultra Impacto SD Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres por acá y él tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy unidad Y no parece un dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas lo que hago muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Porque solo es prestar La mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Mía, 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 mía Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Y conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora Le tengo a tu esposo con risas Que solo es pesada la joven que ama Porque sigues siendo mía, mía, mía Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando calciositas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás de esos cantantes no las roto el corazón No creo en esos sensos, no sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir Yo hay un fernudo que no estoy contigo Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí Que la recién me hiciera Que mueran las novelas de amor Y que el bebé pierda su trago Si me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Del carajito de la flecha me cae mal Es un tabú, ese supuesto no le perió Aquel que se enamora siempre termina fatal El amor no debería de existir Yo hay un fernudo que no estoy contigo Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí Que la recién me hiciera Que mueran las novelas de amor Y que el bebé pierda su trago Si me suena a cancioncitas de amor Les amo Las gana Y que el bebé pierda suena a cancioncitas de amor Pero solo por no perderte Ya me debo todo así Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo voy por amor Descane muchas montañas Siento amor a un avalanche y me caí Que la recién me hiciera Que mueran las novelas de amor Y que el bebé pierda su trago Y que el bebé pierda su trago Y que el bebé pierda su trago Esa preferida su trago Y que el bebé pierda su trago Y que el amor Quizás Office 3 Y que el bebé pierda su trago Y que el bebé pierda su trago Y que el bebé juro Y que el bebé eriva Y que el bebé literature Y yo voy a estar No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo a esa extraña sensación Que me llena la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor elección que me olvido Yo que quiero dejarte partir y ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Que bien te ves Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu bota Si te robo un besito, adete, no vas conmigo ¿Qué dirías si en la noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y el poco culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Adelante, permíteme apreciar tu desnudez Relájate, que este maldín me calmará tu timidez Don't be shy Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu bota Si te robo un besito, adete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y el poco culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Es fácil decir amor otra vez perdóname No es fácil olvidar lo que hiciste, pero no va a tiempo Hay cosas que se quedan clavadas como una espina Y te hieren el alma Y te roban los sueños Y te hieras sin ganas Solo con recuerdos Aunque por amor se perdona, así no tengo miedo Porque donde hubo pasado quedan los recuerdos Y culpable seré yo De nuevo Porque siempre quedan cenizas donde hubo fuego No sé si son los celos No sé si aún te quiero Pero hoy no me acuerdo Perdonarte no temo Y si te perdono Que eres yo Si pasa de nuevo Es duro, ¿eh? De corazón a corazón Ronald Núñez Es fácil comenzar un nuevo día Soliéndole al mundo Sin contarte que la vida mía Hoy tendrá otro rumbo Y me encuentre condenado a vivir la vida Preso en un pasado que nunca se olvida El cual te sentenciaste Y tú me condenaste Sin fianza ninguna Sin apelación Estoy condenado En esta visión Por lo que tú me hiciste Por tu traición Por tu traición ¿Por qué fuiste mal? Sin corazón Te perdono, no Te perdono, no, no No, 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 no, no Conocente esto como Ultra Impacto SP Cerebro, cerebro Románticamente He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti Solo quiero ser tu dueño Ay, mami, tu romero es un pobre infeliz Canza mi triste Todo de mí Am I a ser y Am I a kill Muñeca mía Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas Cántale Luis Como tú sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llama guerra y sufremos Negra bella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven, dime ahora Decide ya ¿Cuál de nosotros con quien te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharlo y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Bueno Dígale, Raulín Morenita consentida El que sé que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero la soledad Este cuarteto soy quien te quiere más Dime, Nereida Decide ya Decide ya ¿Cuál de nosotros con quien te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharlo y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Precio no tiene ni ese amor Yo no sé, nada vale más que un beso que Y son las cosas pequeñas Un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas Que me abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Un recuerdo para siempre Un beso en la frente Es lo más importante Y ese amor, yo lo sé Nada puede igualar tu sencillez Y son las cosas pequeñas Y son las cosas pequeñas Y un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas Y un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar Aquí quiero estar Búscanos en Facebook Como Ultra Impacto SP Búscanos en Facebook Como Ultra Impacto SP Búscanos en Facebook Gracias.